Música 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 ¿Sabes cuanto hace que no sales en mi canal? 8 meses Hoy vamos a reaccionar a cuando nos conocemos Mi novio y yo ¿Eso es algo? No me acuerdo en absoluto Es un video que hicimos en 2018, hace 3 años Dios Y aquí llevábamos 2 años juntos Y ahora cuanto lleva? Ahora hemos roto según las últimas noticias que me llegan por redes sociales No, cuanto llevamos? 5 años Wow Tenemos que ver si nos conocemos Si nos conocemos Vamos a ver cuanto nos conociamos aquí Y cuanto nos conocemos ahora Hoy estoy con 8 vídeos Ahora tengo como 400 Esta es mi cara de secuestro Mira la cara de me ha secuestrado Laia Oye pero en cada vídeo parece que te secuestro Yo no te obligo eh ¿Quién se conoce mejor? No, osea cuantos nos conocemos Por eso si yo te conozco a ti mejor o tu me conoces a mi mejor que yo a ti Si Yo te conozco mejor a ti ¿Cómo que tu me conoces a mi? Yo te conozco mejor a ti que tu a ti misma Es que me has quitado a mi gorro Alamelo Un poquito, un poquito Pero que este vídeo es serio Vídeo serio Yo también quiero llevarlo hoy y no me ha dejado eh La dictadura de Laia Estamos en un sofá muy parecido Con un rosa de fondo muy parecido Si, si porque creo que es la misma lámpara Lo único que nos falta es un Nil salvaje que nos estaba grabando Nos estaba haciendo las preguntas Por ejemplo ¿Cuál es mi color favorito? El rosa ¿Cuál es mi favorito? Pero que eso no es una pregunta Venga Lilo, ah no lo sabes El rojo o el verde El rojo o el verde El rojo siempre lo usabas de pequeño para tus juegos ¿No? Eso pues te lo dije ayer El color favorito ahora es el Arcohíri Es que sabía que ibas a decir Comida favorita de Tequendo Eeeeh Ah esto es muy fácil Como no hayas cambiado sigue siendo la paella la verdad La comida favorita de Laia es la patata Ahí no se si puse la patata La patata, ahí igual era el sushi Pero ahora es la patata Todas sus formas Patata, patata, frita, asada, al horno, al escabeche, al hielo, al agua, hervida Bueno si ha quedado claro Vamos a ver si aquí también era la patata 1 a 0 Tequendo gana Siempre queriendo ganar Comida favorita de Laia Ahí sería el sushi Mira ha hecho aquí un macarron Oye metiéndate con mis dibujos No sabes dibujar, bueno dibujas mejor que yo Favorita de Laia Titanic A ver ahí era, si aún sigue, bueno Sigue siendo Titanic Es que no tengo película favorita Sigue siendo Titanic Es la película que más me ha marcado Sigue siendo Titanic Vale, sí, sí, perdón Sí ¿Tienes una película favorita? No No se puede No, pues no sé, pasamos a otra Oh! ¿En serio? De repente No, es que no tengo película favorita Aún no tienes película favorita Una que te guste mucho Este año y hace poco Cruella y me gustó mucho Título del primer vídeo de Laia Novata en Youtube ¿Cómo te acuerdas? Uy, que cómico ¡Ahhh! Mira tu cara aquí Oh, Dios mío Yo ahora tenías muy claro A ver si aquí lo sabíamos No me acuerdo que yo ¡Momento! Vale, sí No sé si es esto, pero Me suena mucho O sea, tengo el vídeo en la mente Sé cuál es Sé lo que decía Porque yo lo vi y pensé Qué chica tan mona No ¿Qué has puesto? Sí Qué bien me conocías Y me conoces Mira tu cara de orgulloso ¿Cuál es el primer vídeo de Tequendo? Un momento Así lo hemos liado Igual que la otra vez No lo sabes Yo me acuerdo que pusiste Imagínate Es que es muy complicado Eran unos vídeos muy parecidos Esta relación se rompe ya mismo El de madres Ahí dijo lo mismo No es el de madres ¡Ahhh! Es la vuelta al cole ¡La vuelta al cole! No me conoces No, sí, sí Creo que sí que sé cuál es Porque escribas tanto No son una palabra Tres, dos, uno ¡Uuuu! Laia cometiendo los mismos errores de siempre Tropieza con una piedra y vuelve a tropezar No aprende Perdón Lo siento Ahora ya no sé Yo los vi todos, eh Hace cinco o seis años Dios, me siento muy viejo ahora Madres, es el quinto vídeo Aquí se rompe esta pareja, chicos ¡No! Pregunta especial Especial Cumpleaños de la otra persona 8 de mayo Y el tuyo el 22 29 de febrero 20 de marzo Por favor, que no me haya equivocado Aquí estamos Que no sabíamos del todo Yo sí que lo sé Tú estás dudando Ya, no sé por qué Vale, no te has equivocado Yo sí ¿Me he equivocado? Noo Qué buen actor Que sí, se sentió fatal Le estaba poniendo roja Pizza favorita del año ¿Eh? ¿Mi pizza favorita? Bueno, sí, ya lo sé No sé de qué pondría Pero ahora es la de queso Las todas llevan queso La de queso de cabra Toma esta y el que pedimos La tuya no lo sé La barbacoa No sé Si tuvieras que elegir una, probablemente Barbacoa, sí ¿Te gusta el atún pero no es el atún? No ¿Te gusta el queso pero no hay la pizza de quesos que te guste? Así que tiene que ser esto No, pero es que no voy a poner un tipo de pizza Pero hay algo que me gusta mucho en la pizza Y además te lo he repetido varias veces ¿Las leitunas? Ya lo sé El queso de cabra ¿Sushi? ¿Cualquiera con miel? Eso de la miel se te ha olvidado por completo ya, eh A ver, es verdad que me gusta mucho cuando ponen miel Hace años que no ha tomado una pizza con miel esta chica Porque ahora la tomamos con mermelada Pero tú no lo sabías, eh, ahí No tenías ni idea Mira, nos partimos el culillo Barbacoa... tu cara No sé Pregunta express Número de pie del otro Yo lo sé 36 Yo sé mucho más de ti que tú de mí Eso es obvio Y lo sabemos siempre en este vídeo En el vídeo de ahora Y toda la vida No, sé que llevas... Ahora usas un 42 Y siempre has usado un 42 Sí, sí, sí 42 No, ahora voy a hacer un 58 42 y medio 42 Puse 41 ¿Y cómo sabes el mío? Porque soy un buen churri Oh Te he ganado por doleada Buen churri Pero bueno, ahora lo sé Después de tres años lo sé Ya le ha costado O sea, cinco ¿Cuál es el número de teléfono de la otra vez? En el siglo XXI nadie se sabe números de teléfonos Quitando los mejores de tu madre y de tu padre Yo me sé tu DNI Porque lo has dicho muchas veces delante de mí Cuando recoges paquetes o cosas Pues dices el DNI y ya me lo doy memoria Porque tengo buena memoria No como tú No se sabe mi primer vídeo en Youtube pero sabe mi DNI Espectacular Pongo la pregunta en el aire y el primero que la sepa le da un golpe a la mesa No, aquí a la mano Fobia de la otra persona Araña ¿Y el tú y las abejas? Cada vez que vaya a ver una araña aunque sea así de minúsculo y te... Ah, te quiero que ayude socorro por favor Vienta que una araña Me pasa con cualquier bicho pero las arañas sobre todo Yo he dicho antes de las aves Yo no me sé tu fobia No he estado de mi fobia No he estado de mi fobia ¿Qué te crees? ¿Que soy un gato? Madre mía ¿Sabes cuál es? No No, porque de tipo de pequeño uno Yo ya sé que son las abejas Sé todas tus fobias, todos tus miedos, todos tus... Lo de que te picaron en la cara, tú no me lo has dicho nunca Claro que te lo he dicho Te lo he contado mil veces Ahora ya sí Pero ahí no sé que me pasaba No lo entiendes No, no, sí, cada día me lo he explicado ¿Y NIL lo sabe? ¿Y por qué te acuerdas cuando? ¿Y por qué NIL lo sabe? Porque vives con él Ya, ya, ya Signo del zodiaco de ahora persona ¡No! Yo lo sé Yo no sé el tuyo, tira Yo no sé nada del zodiaco Acuario No Tauro Sii Menos mal te ha cortado, eh No, 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 no Acuario era broma No, 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 no Tú eres pierce Acuario No Leo No He dicho lo mismo Leo, Acuario, no te sabías ni el rostro Que no me sé ni que euros como se existen Te lo estoy diciendo No es algo que me interese No es el mío Acuario Acuario O sea, que no es bueno ¿Cuántos hijos quiera tener la otra persona? Laya, dos Yo Tres Más o menos O tres Tres o más ¿Quieres tener? Más de dos o tres O sea, tres Lo ha decidido ahora Y ahora, ¿cuántos quiero tener yo? Preparados, ¿listos? Tres Tres Ueeeeee Comida que odia Laya, Laya hoy Laya digo Laya, hoya Laya, hoya Laya odia Laya odia Laya odia la cebolla cruda Sí, mucho, muchísimo En plan Le pones una hamburguesa Y en medio una cebolla cruda Ya no me la como No Y tú los pepinillos El tomate crudo a rodajas El tomate crudo a rodajas Si va en una hamburguesa finito No me importa Lo que no puedo comerme Lo que no puedo comerme Es una ensalada de tomates Así Pues los pepinillos Mira que tú odias Tomate natural Ah Pepinillos, sí, igual No, no, pero Lo has puesto tomate natural, ¿ves? Cada vez que has un pepinillo Pero lo que es un tomate rojo Morderlo Eso Este voy a creer Picante Picante, dale No le gusta el picante a Laya Yo intento introducirle un poco de picante En cada comida Sin que se da cuenta Para que su tolerancia vaya aumentando Poco a poco Es un plan magistral Pero no le gusta el picante No, nunca me va a poder gustar Cantante favorito Justin Bieber Mi cantante A ver, mi cantante Y luego Harry Styles A ver, un momento Si Va por época Bueno, ya de pequeña Justin Bieber Luego Harry Styles Luego Billie Eilish Luego Lati Peluso Luego Olivia Rodrigo Lo sé todo Me tiro en la cabeza como un bombo Perdona yo a ti Si nunca te pongo ninguna canción Porque no paras de escuchar Kid Laroid No sé lo que va a decir Va a decir eso porque Últimamente lo pongo mucho en Spotify Y que lo es Laya Justin Bieber Coldplay Tequendo Coldplay Bueno, mi Coldplay me gusta mucho la verdad Pero últimamente no escucho mucho Porque tampoco han sacado música nueva recientemente Pero me gusta mucho En esa época lo puse porque lo escuchabas mucho Drake me gusta mucho también Laya no sé que me gusta No sé No sé ¿Qué dices? ¿Restaurante favorito? Monster Sushi No tengo Vas a decir Monster Sushi ¿Vos? En esa época nos gustaba mucho el Sushi Vamos mucho a comer Monster Sushi El tuyo es el McDonald's Jajaja ¿Cuál es? Tele pizza No No, no sé No lo tengo ¿Cómo lo sabes? Juan ¿Ves? Yo sé lo que tú sabías que querías en 2018 Mira mi cara de esberga, tienes razón No sé ahora cuál Vale ¿Cómo lo sé? Jajaja Yo no tengo el restaurante favorito Iba a poner McDonald's Ya quería ser de mayor Ah, eh Laya quería ser cantante Muy bien, muy bien Pero aún quieres serlo ¡Animadla que cante! Que canta muy bien Que saque su propio ángel Que haga conciertos Y tú querías ser actor Director No, primero quería ser futbolista Luego actor Luego director Y acabé siendo youtuber El más favorito El de Laya ahora es el Titi Pigmeo El mono, el mono pequeñito ese ¡No paraste de enviarme tiktoks de monos! ¿Cómo has dicho? Antes era el perrito Tipo el chihuahua Pero ahora es el Titi Pigmeo No paraste de enviarme tiktoks de monos Todo el día ¡Mono por aquí, mono por allá! Quiero tener un mono ¿Fuera el más favorito? De pequeño era el cocodrilo Y ahora el calamar No, ahora también es el mono Me lo dijiste ayer Algún día tendremos un mono No, no es legal Vale Y ahora el de Tequendo Un gato pero azul de estos Un gato pero azul de estos Ahora sí que se llama British Short Hair Vale, ahí no sé qué me pasó O sea, es que hay un gato Ah, ahora mismo Unicornio Oye, aquí estamos variando ya Un gato azul, creo que se llama British Short Hair Pues eso Pon una imagen por aquí Voy acertando Vale, bien bien Vale Ah, es que en esa época yo Quería muy fuertemente un gato, eh Serie favorita de la infancia Serie favorita de la infancia Serie favorita de la infancia Es una cosa rara en plan Es que... No, 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 no Es muy fácil Es código lioco o algo de eso No, no, es algo muy fácil ¿Doraemon? Sí Obviamente ¿Cuál es mi serie favorita de pequeño? Dragon Ball Muy bien Vale Vale, a ver aquí Si nos conocemos Porque con lo que has dicho ahora No entiendo nada Hemos hablado de ello en el... en el vídeo ¿Doraemon? Si No lo sabías, no son grandes, fuera Vale, pues ¿cuál era mía? La voy a poner y la voy a acertar No Sí Oh, sí que lo sabía ya, eh Muy bien ¿Videojuego favorito? A ver, lo que más la haya jugado Los últimos años es Animal Crossing El juego al que más he jugado en mi vida Es Animal Crossing Mi favorito, también El mío ¡Pornite! ¡Packet Noil! Pokémon me gusta mucho Ya sabes Pokémon Diamante y Perla Tickendo Games próximamente No, no, mucho spam Tranquila Tranquila editora, la ya Jajajajajaj Córtalo ¡Acertame! ¡Oooh! ¿Y el de Tickendo? No voy a saberlo No tengo ni idea del juego O sea, mi juego favorito de toda la historia Es que ahí acabas de empezar Tickendo Games A ver, ahí Y acabas de empezar a jugar un poco, eh Si no he puesto Fornite Que lo dudo, habré puesto GTA Porque pequeño me gusta mucho el GTA Dígw Voy a poner Fortnite Pero yo no sé si ese puede... ¿Desde cuándo hiciste Fortnite? Pero que más nada, de hecho es... Ah, pero era juego de la infancia El juego favorito Ah, vale Bonito de toda la vida Nunca había un juego que me gustara tanto Claro que iba a poner Fortnite Clarísimo que iba a poner Fortnite ¿Cuál es el lugar del mundo que más me he visto que he visitado? Nueva York Y aún no lo he visitado Tres años después de este año Porque ha habido un problema que no se ha dejado viajar Queremos a Nueva York cuando se pueda, querida, no te preocupes Yo creo que tú dirías Japón o algo así Pero ya... No sé lo que te queda por visitar El año pasado, ¿cuál era? Japón Pero ya lo visitaste Fuimos juntitos, imágenes aquí No, es que no me... ¡Laya! Me encanta este viaje, la verdad, eh Oh, qué bonito Estación de año favorita La de Laia Navidad Bueno, estación Invierna Sí Porque dentro Entra la Navidad Y el pesquito Y la mantita Y la serie Y el chocolate caliente Y los abracitos Y el noviecito Con mantita Así, viendo pelis Eso, me encanta Ay, oye, ¿tiene una vuelta? Sí ¿Y la tuya? ¡Verano! ¡Me da igual! ¿Te da igual? Me da igual No, Navidad, Navidad Sí No tengo, no tengo Me hemos cambiado tres años después Pues no, pues ¿qué pasa? ¿Qué le hace cabrear? No sé... Nunca nos cabreamos Ah, a mí me cabrea Que yo estoy muy concentrado trabajando Y Laia viene y me molesta No te molesto, te saludo No te molesto Nooo Nooo Es broma Eso te cabreo No me molesto No me cabreo Es broma Abrir la puerta un poquito Y decir hola Yo concentradísimo trabajando Adiós Nooo Me está distrayendo y me matan en Fornite Es broma Es broma Nooo 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 Nooo